Música Olotla, ubicado en el municipio de Mestitlán, Hidalgo, es una comunidad bajo aprovechamiento forestal. Esto quiere decir que las y los habitantes se benefician económica, ambiental y socialmente de los recursos que obtienen del bosque. Una de las actividades que realizan es la producción de carbón vegetal. Con el apoyo de transferencia de tecnología, tuvieron la oportunidad de adquirir hornos tipo raboquente que facilita el proceso y además produce carbón de mejor calidad. Nosotros ya de unos años atrás por ahí tenemos un programa de manejo, así elegido. También ya actualmente por ahí tenemos el programa de bienes comunales. Y sí, sí, se nos dio la inquietud de producción de carbón. Por ahí les solicitamos unos apoyos a CONAFOR que sí, sí fuimos beneficiados como primer horno y así sucesivamente. Y así sucesivamente está cumpliendo el programa para darle valor a nuestra ley y nuestro producto. Pues hemos tenido un aprovechamiento sustentable por ese lado y pues gracias a los apoyos de la CONAFOR pues eso nos ha venido fortaleciendo para ir haciendo bien las cosas. Y eso ya nos da que podamos tener recursos para poder aportar a la comunidad, para beneficios de nuestro pueblo. Así como también aportaciones a los socios que sean beneficiados, componemos el núcleo agrario. Gracias a su óptima planeación y gestión de proyectos de restauración, conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, en 2021 fueron merecedores del Premio Nacional al Mérito Forestal en la categoría de Manejo Forestal Comunitario. Las actividades que se realizan en el Ejido han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas que dependen directamente del aprovechamiento forestal maderable. Además, se ha disminuido la migración, mientras que en la parte ambiental se logró disminuir la erosión, combaten la tala ilegal e incrementan la captura de carbono y la captación de agua para el abasto a la comunidad. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Comisión Nacional Choose El Abastecrario El Abastecrario El Abastecrario El Abastecrario El Abastecrario El Abastecrario La Primera El Abastecrario Gracias por ver el video.